La vitrina comercial del Cauca se destaca Expo Cauca, artesanías, comercio, cultura y diversión encontrarán en el Colegio INEM. Bueno, este año en especial se dirigió a la caucanidad, queremos mostrar los sectores más representativos de este Cauca, no solamente en el sector agroindustrial, sino en el sector de las tecnologías. Es así como se han hecho presentes las principales asociaciones de productos y servicios del Cauca, los rincones más alejados del Cauca están hoy aquí. La industria licorera del Cauca, presente en esta feria empresarial y comercial, con sus productos de excelente calidad, premiados a escala internacional. Es un esfuerzo grande que está haciendo ACOPI para poder sostener este evento cada año en Semana Santa. Y desde luego, pues, la industria licorera no puede quedar aparte con sus productos de excelente calidad, certificados a nivel mundial. Bueno, principalmente esto causa mayor impacto a los visitantes, tanto de otros departamentos de Colombia, como del exterior, puesto que nuestro aguardiente caucano sin azúcar se ha galardonado con un premio de la calidad, que es el Montelation en 2013 en Bruselas, Bélgica, que los deja impresionados y con ganas de llevar tanto nuestro producto aguardiente caucano como los demás productos que estamos ofertando hoy aquí en Expo Cauca. Un orgullo caucano para el mundo. Bueno, tiene un aroma muy agradable y un sabor muy rico. Aguardiente caucano, el mejor del mundo. Aguardiente caucano, el mejor aguardiente del mundo, presente en Expo Cauca 2015. Es importantísimo poder mostrar en este gran evento comercial, el más grande del suroccidente de Colombia, poder mostrar nuestra compañía licorera fortalecida, innovando y compitiendo con los mejores del mundo y dándose, abriéndonos mercados en este tipo de organizaciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.